Que inicia el fiestón mexicano Yo mero cuando me preguntan cómo ando Lo bueno es que yo ando bueno y sano Cuando ando pedo se me da un trago alá Se me da un ojo para arriba Ahí está andado bien La vida es bella ¿Qué pasaría si el mexicano utilizará al 100% de su capacidad cerebral? En la peda todo le agarras al lado positivo ¿Qué tal Joaquín? Aquí nos encontramos en el lugar de los hechos Donde han ocurrido varios accidentes atascados Por causa de las lluvias Aquí nos vamos a acercar con una de las afectadas A ver, algo que nos quieras comentar Con sus rayos láser ¿Estás como chingada la verga, güey? ¿Cuánto te dura la pila, güey? Ya, deja de grabar, güey, la verga Porque todo el puto rato grabado Disfruta el puto viaje, güey Para vos, a la verga, güey Cuando me dicen que estoy guapo Pero que no se me suba Yo en corto Ah, José, ¿eres modelo, güey? Completo, completo Ahí está, ahí está, completo, güey Completo, mi completo ¿Eres modelo, José? Oye, güey ¿Sí salgo completo? Sí, güey Y luego un patata, güey ¿Te gustó esa malayuca? Ah, dale corto Retrátame completo, güey Que salga a los pies también, güey Arre Cuando no sabes Si tocas bien O se están enamorando de ti Mi compa después de una peda tranqui El compa salió belicoso Cuando me muera Levanten una cruz De mar Con mil botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Andar en las sendas malas Y denle paso a ella Cuando le dices a los músicos Que se avienten un corridito Saludos ¡Buenos días, señores! Eso sí lo veo Tienen a su madre Los que están viendo el video ¡Buenos días, señores! ¡El volo de alambre! ¡Déjalo! El que entendió, entendió ¿Cómo dan los chupones, jefe? 30 ¿Y si me da uno? ¿A cómo? Bueno, denme 25 Bueno, ¿y si me da dos chupones? No, pues igual Y ya, tres ya no voy a aguantar Tomás con dos Los chupones de esos No te vayas a ilusionar Cuando no es enfermo Para ir al jale Pero mandas a tu hijo Bienvenidos a la fiesta De Tequila Bienvenidos a la fiesta Bueno, me dicen que ya es viernes ¿Cómo le dicen en Facebook? ¿Cómo le dicen en Facebook? Dicen la tartamuda La tartamuda Tartamuda su puta Razón número 83 ¿Por qué los hombres mexicanos vivimos menos? Cuando me voy a trabajar al gabacho y me preguntan ¿Qué hacía antes en México? Dale perro, dale perro De nuevo, de nuevo Dale, dale, dale perro Es todo Es todo perro Dale, 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 cheparro Dale, dale, cheparro Cuando no tienes bocina pero tienes buen ritmo Cuando le pregunto a mi compa si se me haría con la fresita de la escuela A una mujer no le importa el motor Le importa el exterior, lo que se ve Niégamelo, cabrón Niégamelo Te tocó suerte Estás carita, estás mamado Y tienes bonito corazón, güey Pero A una vieja no le importa el interior, güey Le importa el puto exterior Cómo te ves, cómo hablas, cómo eres, eso le importa Y este pendejo no tiene nada Mi esposa Ay, este se había ido con viejas Mientras tanto, mis compas se llevaron el jale ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué no mejor? ¿Y por qué no mejor? El doya no va a quedar ahí, pendejo Es que no hay espacio aquí, güey Nomás le voy a cortar aquí Lo voy a recorrer Lo voy a soldar Le voy a echar bondo ¿Qué pedo, güey? No abre la puerta, güey Es que el guardafongo aquí Este tiene que correr hacia enfrente, güey Hacia enfrente Tienes que correrlo metiéndolo en unos momentos No, güey Ya lo medí Ya no lo puedo correr para enfrente Porque por esta madre Esta madre tiene que Suelta la de aquí Y tiene que moverse el huevito para acá ¿Y quién tengo que la cortar, pendejo? Pues yo, güey Pues si así lo hacemos cuando solo un pedazo No mames Tómale video a la verga Lo vamos a subir a Facebook a la verga Mira, güey Tiene que quedar como aquí Nomás lo voy a cortar hasta aquí, güey Mira, güey Vamos a subir a Facebook Y vamos a hacer una reunión De todos los carroceros, güey Y a ver qué cosa es que no hay No hay carroceros, pendejo ¿Qué se va a hacer el dos ahora? Ahora va a ser uno Porque acá la mitad Banda Hay una exhibición de carros Y aquí podemos ver el carro que más me gusta El que tanto andaba buscando El de chicharrones Señora Trae un perro arriba Pero no se quiere matar Bueno Miren, primos Primero, niños Aquí que veo Jugando como antes Sin teléfono Mientras tanto Mi compa la ha ferrado Estás mirando a Elizabeth ¿Verdad? Gracias por eso Dios te bendiga Yo te amo Yo te amo Elizabeth Te amo Pero no se vale lo que me has hecho Te amo Elizabeth Les presento Los corridos orquesteros Cuando llega tu compel que no pone nada Y ve que no hay cheves Estamos jugando Muy a gusto Pero la neta Quiero ver a este amigo ya No lo quiero ver aquí ya Te lo compré, verga Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué poquito Disculpe ¿Aquí es el punto de reunión Para hablar mal de la gente Que pasa en todo eso? Sí Claro que sí Oye, así aquí hay señora Como gasgra Cuando me pregunta ¿Por qué me divierto tanto Los fines de semana Sin dinero tengo? Me veo pasar por aquí Un unicornio hace rato Unicornio Ah, ya está acostado Allá Ya está acostado Del ladito que lo dice Al arco Ya dijo Mis compas y yo Después de un doce de cervezas Las cariñosas ya están a dos quinientos Sí, me imagino Subió el dólar y todo ¿Sí, no? Sí, sí Y a mí me tocaron Hasta de mil Mil quinientos Ya no Ya cómo han cambiado Ay, lupi Yo mero cuando recién Me cae la quincena Cántate Cántate ahí Avíntate algo Saludos Avíntate la de Retoma el número 6 No, avíntate un corrido ahí Cuando uno tiene feria Se puede dar ciertos lujos No, avíntate un corrido ahí Ay, mamá Ay, bravo Ay, mamá Ay, mamá No, ella es cabrona Es la mejor para Gracias, Tito Un honor Para el violín Yo tengo un camarada Que le dicen el violín Pero es por otra cosa Ay, sí Un buen hombre proveedor Siempre busca ofertones Tíralo 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 más Ve nomás Ve nomás Fíjate No me vas a creer, amor En la compra No te voy a creer En la compra de papel Más 103 pesos Te llevas un seisito ¿Cómo? En la compra de este rollo de papel Más 103 pesos Te traías un seisito Pero yo nomás te mandé Pedí el puro papel, Cristian Cristina Hay que aprovechar la promoción Pero ¿Por qué un papel Con la cerveza? Pues Para la... Es sábado Lo mejor y el destino Pero mira ¿103? Sí ¿Y cuánto te costó El papel este El paquete? Los rollos Más 103 pues Pues se ven heladas Pues mira Se ve bien Ahí hay más Esa promoción se ve bien ¿Y si vas por otra? Pues traete otra de una vez El 12 Pues sí Pues sí Te doy feria O ahí trae No, aquí traigo Ándale pues Eso está muy bien La música es para todos No discrimina Yo te dije Quiero saber lo que dices Pero que te la puede ¿Qué es? Un solúdico A ver Bueno, cántale conmigo Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y quiero adiós En el Canal Cántale conmigo Es un cuadro ¡Qué coso pagas! Mi caballo falta Todo ya vamos al costum Oye Vamos al costum Un apagado Un apagado Para la nama ¡Gracias! ¡Gracias!